Que frío se siente aquí en mi alma hoy que estoy sin verte Qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó y hoy sufro Te busco por todas esas calles sin parar y nada Regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si hoy te tengo o nos decimos adiós Chiquito Hasta cuándo voy a estar sin tu amor, hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así, soportando Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si hoy te tengo o nos decimos adiós Antes que caiga la noche quiero oír tu voz Quiero saber si hoy te tengo o nos decimos adiós